Hola muchachos, ¿cómo están? En este video les comentaré las sensaciones que tuvimos con la Bistron 250SX en ciudad, en destapada o terracería como dicen en México, en carretera, con pasajeros, subiendo, tipo de combustible utilizado, iluminación, entre otras cositas más, y con lo mencionado anteriormente daré respuestas a algunas preguntas que hicieron en la pestaña de comunidad de YouTube y en pantalla les colocó qué usuarios fueron, además envío un cordial saludo al suscriptor Kenny Morales. Amigos, espero que comprendan que hacer este tipo de contenido no es fácil y mucho más que en este canal se dedica más que todo a fichas técnicas y al lanzamiento de motos, cuento con su apoyo para que compartan este video, lo comenten, dejen su like y si este video tiene buen alcance, esto me animaría a seguir haciendo un contenido similar con otras motocicletas y para los que llegan por primera vez a este canal, los invito a que me apoyen suscribiéndose, es gratis muchachos, no les cuesta nada y lo más importante, activa la campana de notificaciones donde dice todas, ahí les muestro cómo para que no se pierdan los próximos videos. Iniciemos con las llantas, calzando unas MRF de labrado mixto con cámara adelante 190-19 y atrás 140-70-17, en seco y tomando curvas se comportaron muy bien, en número tuvimos una ocasión de lluvia demasiado fuerte, por temas de logística no quedó captado en vídeo pero no se tuvo inconvenientes, teniendo en cuenta que mi conducción fue prudente en esas condiciones y mucho más con una moto prestada. Ya para una persona con una conducción más alegre y que le guste derrapar y sentirse el gran piloto, las podría cambiar por unas llantas que le brinde esos atributos o quiera sentirse más seguro. En el apartado de los frenos se siente contundente, más que todo en la parte delantera, donde más se necesita y al tener ABS o el canal, nos brinda más seguridad en aquellos frenados de emergencia. En cuanto a la posición de manejo, es una moto muy cómoda gracias a la ubicación y elevación del manillar, se siente uno relajado, en brazos y espalda no sentir molestias o cansancio, se disfruta del paisaje, el viento no golpea el pecho debido a la cúpula y hasta da la sensación de que no vamos rápido, pero miras el velocímetro y vas más rápido de lo que parece. Y esto va de la mano con el comportamiento en carretera, al ser una moto con una posición cómoda y con una respuesta del motor que ya muchos conocen al emplear el mismo que tiene la Gixxer 250, que te brinda la confianza para hacer adelantamientos, gracias a su buen torque para aquellas salidas rápidas y su desarrollo de potencia durante la marcha, eso sí, tomando las precauciones necesarias y no hacerlo en curvas. ¿O qué persona no ha hecho adelantamientos y se queda atrás de una tractomula a 20 kilómetros por hora por todo el recorrido? No creo que sean muchos. En ciudad no se tuvo inconvenientes, en mi caso se sentía diferente al girar el manillar y que la parte de adelante donde está el tablero se quedara fija, y es normal, en estas motos con este tipo de diseño ya sería cuestión de costumbre. El rango de giro digamos que está dentro de lo normal, ni muy largo, pero tampoco muy corto, eso sí, con precaución más que todo si eres una persona de baja estatura que más adelante hablo de la altura de la moto y de la comodidad del sillín. Su comportamiento en destapada o terracería hay que decir que no es una moto doble propósito debido al tipo de rines, suspensiones, ubicación del escape, entre otros, pero si te encuentras con vías no pavimentadas, la moto te va a responder gracias al labrado mixto de sus llantas, la altura del motor al piso no está mal, su torque tiene buena respuesta en bajas revoluciones, algo de lo que se requiere en este tipo de condiciones, y lo que sí debo resaltar es el comportamiento de la suspensión delantera, se siente suave, pensé que iba a ser brusca por el recorrido a la suspensión, pero la verdad muy satisfecho, aunque no todo es perfecto, la suspensión trasera se siente rígida, dura cuando hay piedras grandes o huecos, y pienso que es debido al número de posición de la precarga que viene de fábrica, pero si la vía no está pavimentada, pero está en buenas condiciones, no tendrás inconvenientes y la vas a disfrutar dándole un uso adecuado y no meterla por encima de los barrancos o buscando huecos, porque esta no es una moto diseñada para utilizarla como si fuera una enduro, y aclarando lo de la suspensión trasera es ajustable en precarga en 7 posiciones, la primera es la más rígida y la séptima es la más suave y de fábrica viene en la posición número 3 y la podrás ajustar en la posición que más te convenga, en mi caso no quisimos manipular la precarga o ajustarla en la posición más suave, pasando al comportamiento en curvas, amigos se siente una estabilidad más que satisfactoria, la moto se deja llevar sin problemas, sin ningún tipo de mala sensación, en una falda o subida no hay nada que decir debido a sus conocidos 26 caballos de potencia y 22.2 de torque, no le duele llevar acompañante, a mi esposa la lleve a darle una vueltica para que me comentara su experiencia, como sentía el asiento del pasajero y en sus palabras dijo que se sentía muy cómoda como si fuera en un carro y que le parecía agradable tener la vista por encima del casco del conductor, y yo también me fui como acompañante, como piloto iba mi colega speed motos y la verdad si se siente un asiento cómodo para la persona que va atrás, ahora pasemos a la altura del asiento y la comodidad del sillín, la moto que nos prestó suzuki de la calle 21 en la ciudad de Pereira por tres días venía equipada con los accesorios que vende la marca para la moto, como los protectores del tanque, las defensas, las calcomanías de los rines y el sillín que reduce la altura unos 25 milímetros o 2.5 centímetros, la altura del asiento de la moto es de 835 milímetros, yo mido 1.62 y con el asiento original no llegaba con los dos pies al tiempo al piso y con el asiento que se vende como accesorio si logro llegar al piso con los dos pies, eso sí en puntas pero con un poco más de seguridad, en cuanto a su comodidad al tener menos espuma para viajes largos va a ser algo incómodo, en ciudad o trayectos cortos no hay problema, este accesorio como les digo se vende por separado con un costo de 728 mil pesos colombianos a precio de la fecha de publicación, si ya quieres cuando te compres la moto que viene con el sillín original, le mandas a reducir la espuma y si vas a viajar te puedes comprar un cojín para moto que tiene un valor aproximado de 129 mil pesos, pasando a su iluminación habla por sí sola al tener el mismo faro de la Gixxer 250 y en condiciones nocturnas sin ningún tipo de ayuda de iluminación artificial como lámparas o elementos reflectivos viales tanto como luces bajas y altas cumplen bien su función, también se puede ajustar la elevación del faro, además ese fondo azul del tablero le queda bien y se resalta más que todo el velocímetro y el indicador de marchas, ya en carretera su iluminación se fortalece gracias a los ojos del gato en la vía y demás ayudas reflectivas que nos guían en una conducción nocturna, la velocidad máxima de la bison 250 sx para los que vieron el vídeo anterior la moto llega fácilmente a los 135 kilómetros por hora sin necesidad de pegarse al tanque y también dependiendo de las condiciones que se presenten, ya en una conducción más exigente y cortando viento o sea pegado al tanque supera los 145 kilómetros por hora y por la velocidad crucero o aquella velocidad constante durante muchos kilómetros donde el motor no sufra, no les puedo decir una fórmula ya que depende de la configuración de cada motor y las condiciones del terreno, pero si te puede dar los 125 kilómetros por hora por debajo de su máxima potencia, eso sí en un terreno plano ya en una subida va a ser diferente y mucho más si lleva pasajero, de igual forma cada persona va conociendo su moto y la exigirá de acuerdo a cada situación, lo ideal es no llevarla más allá de aquellas revoluciones donde alcanza su máxima potencia, para este caso a no más de 9300 revoluciones, aunque a muchas personas no les interesa si el motor sufre o no, ya que dicen que las motos se hicieron para darles como a rata, mejor dicho cada quien con su cuenta, su autonomía de combustible varía dependiendo de la exigencia de la motocicleta, si vas por ciudad, carretera y otros factores, digamos que su promedio está por los 125 kilómetros por hora y la gasolina que utilizamos fue corriente, ya que en la presentación de la Vistron 250 SX en la ciudad de Pereira, resaltaron que una de las virtudes de esta motocicleta o este motor, es que se puede utilizar gasolina corriente y pues nosotros hicimos caso y utilizamos ese tipo de combustible, además en el tablero hay dos funciones interesantes, una que te muestra el consumo promedio en kilómetros por litro, pero el más importante es el que te muestra el consumo instantáneo en kilómetros por litro durante la marcha, no te puedo decir que tan confiable es, pero si notas una gran diferencia como el consumo que se visualiza en el tablero cambia cuando vas en subida, en una bajada, en plano y a más revoluciones más será el consumo y entre menor sea el número que te aparece en el tablero te indica más consumo de combustible y si el número es mayor menos es el consumo de combustible, alguien preguntaba si es mejor calidad esta moto que una yamaca y solo puede decir que las dos motos o las dos marcas se caracterizan por la calidad en sus productos, en cuanto al servicio post venta Suzuki se caracteriza por tener uno de los mejores pues por menos acá en Colombia, aunque también depende de la experiencia vivida de cada persona con la marca, al que le fue bien pues dirá que tiene un buen servicio post venta y a la persona que le haya ido mal por alguna razón en cualquier parte del país va a decir que es lo peor y para los que preguntan que si vale la pena esta Bistron 250 SX o la Gixxer 250 SX, teniendo en cuenta que hay una gran diferencia de precio para estas motos que tienen el mismo motor pero con diferente propósito y mi opinión es si a usted mi hijo le gusta viajar constantemente, le gusta el turismo, estar más cómodo o está en grupos de rodadas, le gusta la marca Suzuki y tiene el dinero pues mi hijo se da al gusto y se la compra así le digan sus amigos que está muy cara porque los que critican tampoco le ganar la plata si o no, pero si usted mantiene en la ciudad viaja de vez en cuando pues se compra la Gixxer 250 y se ahorra unos milloncitos, pasando a las revisiones por garantía, en todas ellas se debe pagar los insumos que sería el aceite, el filtro del aceite y el empaque del filtro con un costo aproximado de 135 mil pesos, en la primera revisión no se paga mano de obra, en la segunda si se paga mano de obra más o menos 60 mil pesos, en la tercera no se paga, en la cuarta se paga y así sucesivamente, el precio de la mano de obra irá en aumento ya que son más ítems para revisar en la motocicleta debido al kilometraje que lleve o tiempo de uso, de igual forma esto te lo explica el jefe de taller cuando compres tu motocicleta, ya como información adicional el costo de mantenimiento general vale 329 mil pesos y el preventivo 240 mil pesos solo la mano de obra, aclaro que los precios cambian durante el tiempo, seguramente algunas personas podrían quedar con varias dudas, se hizo lo mejor posible con este contenido y se puede mejorar más, de todas maneras agradezco de todo corazón a las personas que se quedaron hasta el final del vídeo, mi nombre es Oscar del canal RedMotos, hasta la próxima, bendiciones. ¡Suscríbete al canal!